Hay un abanico de oportunidades para que los jóvenes puedan superarse. Hoy, el Centro Tecnológico de Masaya inició el proceso de matrícula 2023 con una oferta competitiva y gratuita en los turnos matutino, vespertino, nocturno y sabatino. Aquí en el departamento de Masaya tenemos una meta de más de 4.000 cupos para atender a nuestros jóvenes en las diferentes carreras del sector comercio y servicio y en turismo y hotelería. El que no estudia es porque no quiere. Ya llevo segundo año de mi universidad, es banca y finanza y me imagino que la contabilidad y la banca van de la mano. Y aparte miramos eso y necesito como un extra, aparte de lo que tengo, ¿me entiendes? La demanda por una carrera técnica es increíble. Todos estos jóvenes están en el Centro Tecnológico de Masaya desde las 6 en punto de la mañana. Optan por un técnico general o un técnico especialista. Su mejor opción para insertarse al mundo laboral a corto plazo. El mercado laboral también ha ido creciendo y madurando esta idea a la par nuestra de que un técnico está capacitado para desarrollar cualquier oficio y esto le permite al joven que en un periodo de año y medio a dos años él pueda ya estar laborando. Hace tres años he estudiado carreras como informática, excel avanzado, he tenido contabilidad el año pasado y ahora estoy optando por diseño gráfico para así tener un mejor currículo lleno de actividades que yo sí pueda realizar y las cuales a mí me gustan. Las clases darán inicio el 13 de febrero. Son 70% prácticas y 30% teóricas. La ideología es aprender haciendo. Bueno, aeronomía sabemos que es el futuro, está en las tierras y pues entre más conozcamos de ellas es muy importante porque a través de ese conocimiento vamos a hacerla producir, que es lo que necesita este país producir para ser sostenible, con nuestros propios recursos y no depender de nadie más. El tecnológico comandante Camilo Ortega Saavedra en Monimbo posee una amplia oferta formativa en el sector industria, construcción y agropecuario. Se trata de 15 nuevas especialidades. Estamos ofertando carreras en técnico general como es computación, tenemos electrónica, tenemos refrigeración, diseño corto y confección, diseño y elaboración de productos de cuero, refrigeración, electricidad industrial y también tenemos carreras como técnicos especialistas, diseño gráfico, programación. Ah, porque me llamó la atención, quiero superarme en la vida. ¿Qué pensas en tu vida? Computación. Cabe señalar que el Centro Tecnológico Monimbo Heroico lleva un avance significativo y será entregado a las familias en el mes de marzo de este año. Masaya contará con tres centros de formación técnica profesional. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.